¡Qué guapo está México, bro! Es que nada más falta que salga ¡SOLITARIA CAMINA LA VIKINA! De ahí atrás, bro Mano, yo me hago polvísimo Me hago polvísimo, bro Estas batallas están guapísimas Vamos a ver Esto que tengo unas ganas de verlo, que alucinas Hace tiempo ya que tengo ganas de verlo Y no lo he visto, porque el otro día no ha habido tiempo Pero lo voy a ver hoy ¿Por qué? Porque es de México Y si es de México, lo tengo que ver Batella de campeones, Cancún Ronda a capela, asesino, chute, teorema, RC, Raptor, Lobo, Stigma Están todos, todos Y encima a capela Encima a capela, que es uno de mis formatos favoritos Lo voy a ver, 100.000 por 100.000 100.000 por 100.000 Tengo que intentar no decir tantas palabrotas Tantas palabrotas y tantas cosas Feas, porque me han denunciado ya un par de vídeos De YouTube Y nos la han puesto para mayores de 18 Voy a tener que ir con un poco de cuidado Claudio Yatruman me dijo Hermano, pero Que me coman la p*** A chuparla Vamos a ver esto Batella de campeones Cancún, Ronda a capela, asesino, chute, teorema, RC, Raptor, Lobo, Stigma Claro que sí Talento de casa Esto siempre dicen Asesino es el del rango Asesino, claro que sí Siempre es el mejor ganando Pero ahora están con Chuty Digan que me están contando Ayer lo criticaban Y ahora se la están chupando Ya está Chuty poniendo cara de potro desbocado Cuando Chuty pone cara de potro desbocado Cuidado con esa mierda Ya se está señalando la tetilla Cuando Chuty se señala la tetilla Se ha acabado No me ha hecho ilusión Vamos a terminar con esto ya Todo el mundo sabe Asesino es el del rango Todo el mundo sabe Asesino está ganando A mí qué cojones me estás contando Eres más español que yo Porque estás viviendo de franco En tu cara, mamón La cara de Mau, eh La cara de Mau es la de Pumba Cuando se come un gusano, eh Calma, people Calma, calma, calma Si todos están perdidos Por más que nos tiren Esa es la shit Por ejemplo No sé si R.C. ha bajado Y perdido más peso Que he perdido batallas con Dominique Y aparte Chuty Tú cómo te vas a burlar de este MC Si el que siempre te ha ganado Nunca me ha ganado a mí Telenovela Bars todo el rato, eh Este te ganó una vez Pero a mí él me hizo una vez un postre Pero a ti no te lo hizo Porque no tenía ese día Canela en rama Y no te lo pudiste comer Pero a mí sí que me lo hizo Pero El que está ahí detrás ¡Bro! ¡Mano! Con el libro de familia En tu cara, mamón De verdad que soy una cosa bárbara Todo un hijo de perra Tanto que el Dominique siempre presume que me ha ganado en su carrera Pero no se puede recuperar en su carrera Él te gana Él te gana lo dices con orgullo Ya que estamos hablando de traumas ¿Qué me dices tú del tuyo? Es que todo el rato es así, eh Menos mal que no estaba yo Porque si no sería Él te ganó hace dos meses Él te ganó hace un mes y medio Él te ganó la semana pasada Y él se fue a tu madre En tu cara Tú chingas a tu reputa madre Y a mí qué mierda me cuentas La bacinica que se la traigan a esta pendeja Porque pa' mear se sienta Y este cabrón Dice las veces que ha ganado con Dominique Más o menos las que yo te he ganado a ti Porque pudiste ganar Red Bull hasta que yo no estuve ahí ¡Cállese a la verga! No se me ponga muy caliente Chuty, para estar delante de un Franco te veo muy insolente Que no se te olvide que es mi hijo el que tengo aquí enfrente Porque me la has pelado siempre Pero nieto, querido Cómo quería conocerte Me pasé por una y fue a propósito Porque siempre doy más de lo que esperan de mí Esto es el mejor Esto es el mejor del mundo O sea, el mejor del mundo es Franco Escamilla Ya está, no hay nada Con la ropa valenciaga, bro O sea, un tío que va con gafas y una chaqueta valenciaga Hermano es Cristo Ya está Fin Se ha tirado un minuto y medio, sí Ha hecho 200 intervenciones Dame a todos Todos los vídeos de hoy que sean de Franco Escamilla Franco Escamilla Abriendo un huevo kinder 47 minutos Me lo veo Me lo fumo fortísimo Me lo fumo como un Como un ibis No es que siempre doy más de lo que esperan de mí Sino que aquí tu manager no te dice qué decir El circo vino a la ciudad Dijo este participante Dijo este participante Que yo sepe en mi equipo No hay ningún comediante Que guapo está México, bro Es que nada más falta que salga Solitaria Camina la bikini De ahí atrás, bro Mano, yo me hago polvísimo Me hago polvísimo, bro Estas batallas están guapísimas Silencio Yo Lo que dijo Se lo gritaron Pero estuvo bien pendejo Que en su equipo no hay comediantes ¿Qué pedo, banda? ¿Alguien trae un espejo? Primero Skipper Luego Franco A él lo mandaron a la chingada No queda tu perra Te están chapulineando en tu propia cara Y no haces nada Que chapulín bienchimplar No entiendo esa palabra Que chapulín bien dar Chapulinear Ah, quitar la novia Chapulinear Vale, 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 vale El verbo chapulir A mí me da mucha risa Porque creían que eran un mejor equipo Y le dieron mazo, mazo Pensaban que iban a dejar huella Y se les fracturaron sus pasos Estos güeyes se fueron a la verga Que no lo entienden pelmazos Porque literalmente Hoy los cargó el payaso El rapder esto serio Está haciendo estas batallas, eh Al rapder le dice Es padrino de la boda De un colega Y le dice que le he hecho un free Y se pone todo serio Falla una palabra y se raya, eh Cargar el payaso Es igual a que te lleva Que te lleva la verga ¿Pero qué expresión es esa? O sea, cargar el payaso Es que te lleva la polla O sea, que trabajas Llevando un rabo Debajo del brazo ¿Eh? Como si fuera un carrito De la compra Una polla, bro Debajo del brazo Ah, que te la suda Vale, que te da igual Vale, vale, vale Mira el mazo, bro ¿Eh? Así te aplauden mis huevos En las nalgas, mago Buena rima que dijiste Pero tenis que ser experto Pero vos, Johnny Eres tonto de nacimiento Él es un comediante Y un rapero Porque peso tiene talento O sea, que está cumpliendo Tus dos sueños Al mismo tiempo Fin Fin Y chingas a tu madre Me encanta, bro Me encanta la típica pelea De segundo de la ESO ¿Eh? Chingas a tu madre A la tuya, bro La tuya que es más zurulla ¿Eh? Cargar el payaso Viene de cuando al torero Lo cuerna al toro Y el payaso lo salva Hermano Salvar un payaso A un torero, bro Salve un payaso Y salva al torero Con la femoral Reventada Y el payaso aquí No 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 le griten Teo Si vieron Madagascar No se burlen Si en algún momento Llegamos a rapear al Teo La forma en la que sonríe Es un cosplay del Rey Julian Chuti El que siempre te gana a ti Siempre pierde contra ti ¿Por qué lo haces para presumir? Si tú estás más por la verga, pendejo Siempre pierdes contra mí Mau tose Mau tose Y en verdad gana Mau podría ganar una internacional Solo tosiendo Todas esas intervenciones que sean tosiendo Y haciendo así Tiempo Ganador Mau Hombre Es que Mau sin hablar Tira puig Yo Que hablen Que presumen Que pierdes contra mí Me parece muy absurdo En nuestro equipo hay un comediante En su equipo hay un dramaturgo Tú hoy no eres RC Eres PW Te explico el porqué ¿Por qué has perdido tanto con Dominique Que ya te llaman Paul Walker? ¡Dominique Toretto, pendejo! ¡Dominique Toretto, pendejo! ¡Dominique Toretto, pendejo! ¡Dominique Toretto, pendejo! Casi te preguntamos Los raperos ingeniosos Que saben lo que dicen Las barras No las explicamos Ahora todos le tiraron a Chuty Pero cuéntales culero Que cuando elegimos equipos Tú dijiste Déjame elegir a Mau primero Real facts Hechos reales Nada ficticio Voy a demostrar quién es Cano Vamos que no ¿Les quedó algo? Ya acabo en la capela Cerraban de ese lado Cerraban ustedes Pues dale otra Pa' que chequen a su madre ¿Les quedó algo? Dale otra, dale otra Dale otra, bro ¿Qué significa la luz de la luna? Enjambre Lo que sale cuando abren las piernas Tú Dale otra ¿Quieren otra vuelta o qué? ¿Van a empezar? ¿O quieren que suelten? No os preocupéis Está guapísimo Voy a intentar agilizar esto Porque tengo que responder muchas cosas Ok Mira A ti no sé cuántas veces Te voy a decir que eres un bizco Y tú llevas 100 años Siendo un niño consentido Tú ni siquiera sé quién eres Y tú llevas una cámara Porque nadie quiere hablar contigo Tú no me preguntas Qué has ganado Y tú quieres copiarme el parecido En defectos es como mi pulsera Lo tienen todo incluido Contestando a 16 personas En medio segundo El pavo Vaya enfermo El monstruo azul del equipo Que se enfrenta Contra el de estos Space Jam Contra los Looney Tunes El monstruo azul de los Monstars En tu cara mamón Que basta No entiendes amistosos Chutis y jugar al Gamper Los pulsera al minuto 4 Chutis Chutis Y tú que verga Que los mismos defectos Tengo Y los mismos defectos Me veo Yo no me siento Dios A mí no me gana Teo Y a mí tampoco Pinche pingüino De Marinela Yo tengo el comelón Desde la playera Que se trajo Sabe que su trabajo Es ser un toy Y no hablen de Dominic Toretto Si yo estoy en el motor Soy una barra de oro En el volante El mejor conductor Sí, pero no conduces bien Porque yo no estoy en tu equipo No te conviene hablar de mí Con esas barras de tu tipo Tú nunca me has ganado Mejor regrésate tu equipo Ahora si me tienes de frente Ya le bajas de huevitos A ver, a ver, a ver Hijo de perra La del Mira, mira la cara Mira la cara de Dominic O sea, es la cara De un niño que acaba De meter un gol En Prebenjamines Y ha ido el padre a verle Que el padre en verdad Hacía como seis meses Que no le iba a ver Vive en una caravana Y el padre hacía Como el padre es mau Como seis meses Que no le iba a ver Y ese día justo Pues fue Pero de sorpresa Y le llegó la pelota Estaba contra el portero Y justo cuando iba a chutar Hizo así Y vio al padre apareciendo Por la puerta del campo Y dijo ¡Papá! Y chutó cayéndose Y la pelota así A cámara lenta entró Y fue corriendo El abrazo Esa es su cara Le gané en FMS En Red Bull Dice mierda Y aún así dices Que me paseas La única correa Debe ser mi verga Pero entonces ¿De qué estás hablando Dominic? Otra vez estás Muy drogado Le ganaste Hace como cinco años Ya deja de vivir Ya deja de vivir En el pasado Ey No más cállese a la verga Tantito por favor ¿Sí? Yo Se acerca Lobo Te dice Dominic Vienes todo drogado Ay güey Perdón Déjate limpio Es que trajo El hocico sangrado Ay bueno Por favor Ya saben ¿Por qué son mejores amigos Estos cabrones? Porque el profesor Siempre lo puso A limpiar los borradores Esa es buena Esa es muy buena Se quedaban con cara de ¿Qué ha pasado aquí? Pero ya está muy guapa Ay mañana La entiendes No hay pedo Cállate pinche verguero No andes de payaso Que tú no eres el meche El lobo si te da unos vergasos Le estaba tirando Le estaba tirando A Chuty A este MC ¿Cómo le vas a tirar A Chuty No puedes ni con Gassir? Que no puede Contra Gassir A ver Califica Y enfréntate Con el culero Déjame te explico Otra vez Teorema te dijo Que el lobo Puede ser rapero Y voy a sacar un disco Y en Spotify Será el primero Si ya te cumplí Dos sueños Te voy a cumplir El tercero MVP MVP bro Fin Fin Quiero ver cosas De Franco Escamilla Todo el rato Todo el rato Se la pensó Pero lo amo Franco Hombre bro Si tienes entre intervención Intervención Te da tiempo a sacarte Un doctorado Como no te lo vas a pensar bro En tu cara Mamón Estamos en el valle de los caídos bro Te quiero un chingo Gracias Venga payaso Escudándote detrás De un asesino Que esconde la pistola Porque no trae nada En los brazos A estar bien culero Gritar cosas A Johnny Con orgullo Diciéndole Que está cumpliendo Tus sueños Porque él no pudo Cumplir lo suyo Cállate la verga Adal Ramones Otaku ¿Quién es ese? Tiene que estar guapísimo Tal y como se lo ha dicho Tiene que estar guapísimo Eso Cállate la verga Adal Ramones Otaku ¿Cuántas veces me han ganado? Creo que todos van en blanco 2-0 1-0 Creo que solo tú La vas a entender Franco 6-2-7-0 6-0 Parece mi cuenta de banco Parece su cuenta de banco Porque en el freestyle Le asigno un golpe Y hago que pierda Su signo vital Ahora ¿Se olvidaron De la historia? ¿No lo recuerdan? ¿No tienen tacto? Nos cambiaron oros Por espejos Y ustedes gritando Franco Franco Dios 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 Nel Gracias, pendejo Ok, uno es pendejo Chuty pensando, tierra trágame, bro Te voy a decir algo Tú no eres peligroso como tu barrio Estigma y potencia Solo sirven en el vecindario Raptor y Johnny Beltrán, escritor el legendario Yo no le tengo miedo ni a Chuty ni al chihuahueño Este barrio Cállate, pinche chiquidrácula chileno Todos sabemos que rapeando el teorema no es tan bueno Con Adal Ramón te ha comparado Pero el culo de asesino es como Jordi Hoy se va a ir rosado Será otro humorista, ¿no? Jordi es rosado No creo que sea por Jordi el niño polla, ¿no? Nuestro nivel es un peso en la competición Porque bajarlo está cañón Rafita Estuvo buena, aunque no hubo melodía Y gritan Yeah Hoy soy como Rudy No se me acaba la batería Te pido de la manera más respetuosa y educada que te vayas a la verga Perdone Hoy viene fino, no tengo que enseñar mi jerga Por los números, los dígitos y los ceros somos tu cuenta de banco Pero te enfrentamos con valor Eso es un check en plan Me flipa ese tipo de rimas Que de hecho Ahora cuando practico las utilizo mucho Y las voy a utilizar porque me gustan Que es decir algo Y en vez de decir como no se que no Eso es un tal O simplemente sin decir ni eso es ni nada Callarte y decir la referencia directamente Me flipa, eso es muy mexicano Pero me encanta A ver, un grito de Cancún ¿O qué? Muchas gracias Cancún Ya nos vamos, adiós Joder tío, que guapo Viva México, cojones Claro que sí Está guapísimo bro, 16 minutos y parece que se han pasado 10 segundos Es verdad que hay toreros con payasos ¿Esto qué cojones es? Los enanitos toreros Toreros cómicos Vestidos de payaso Pero ningún tipo de sentido que haya enanitos toreros payasos Bro Parece un sueño de... De resaca ¿Te puedo poner la miniatura de enano torero payaso? Si no me dice Truman Sí bro Enano me vas a poner siempre En cualquier miniatura Puedes ponerme de torero payaso Es la miniatura si quieres Me puedes poner de torero payaso ¡Gracias! 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 Gracias.